Vare 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 Piénsalo bien y no te dejes enredar porque te dice que te da y está robándote nomás Vare 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 llamando a puerta consiguió oído sordo a su clamor nadie sus penas escuchió por fin hoy que su mente se aclaró tomó una sabia decisión y el puño firme levantó Vare Punto Vare está bueno ya por lo de uno hay que luchar hasta el extremo de pelear con el instinto de ganar Punto Vare Punto Vare Punto Vare Punto Vare está bueno ya Punto Vare Punto Vare está bueno ya Punto Vare aplica ya tu voluntad y no te dejes engañar de los demás Punto Vare está bueno ya Punto Vare de mi cosecha no puedes tener si no es con el fruto de tu buena fe Punto Vare está bueno ya Punto Vare yo fui el que cultive y yo disfrutaré Vare Punto Vare está bueno ya Punto Vare no me trates de engañar lo mío es mío y nada más Punto Vare está bueno ya Punto Vare yo venceré con el tumbao que tiene mi rumba Punto Vare está bueno ya Punto Vare por lo de uno hay que luchar hasta el extremo de pelear Punto Vare está bueno ya Punto Vare Punto Vare Punto Vare Punto Vare está bueno ya Punto Vare soy rumbero del monte Y en la capital mi salsa se quedará No te dejes engañar de la gente No te dejes dominar Tú vencerás con tu fuerza Si te pones a luchar con fe Levanta la frente al mundo Y a progimo trata bien Punto vale, está bueno ya Punto vale Está bueno ya, punto vale Que no te dejes engañar Está bueno ya, punto vale Vale, aplica tu voluntad Está bueno ya, punto vale Lo tuyo es tuyo y nada más Está bueno ya, punto vale Por lo de uno hay que pelear Está bueno ya, punto vale Y al final de la jornada Está bueno ya, punto vale Todo y no te saldrá bien Está bueno ya, punto vale Punto vale Está bueno ya, punto vale ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.